¡Hola niños! Soy Cata y hoy estamos en ya la última semana de nuestro mes de agosto, en este primer mes de El Fruto del Espíritu. Así que vamos a estar bien pendientes para la manualidad que tiene nuestra maestra el día de hoy. ¡Hola niños! ¿Cómo están? Mi nombre es Laura y el día de hoy vamos a estar haciendo una manualidad acerca de la mansedumbre. ¡Acompáñame! Para ello estaremos usando los siguientes materiales. Fomi azul, fomi blanco, tiras de papel blanco, silicona líquida, cinta amarilla, lápiz negro, sharpie negro y tijeras. ¿Estás listo? Muy bien, ahora tomaremos el lápiz y comenzaremos a dibujar la paloma. Comenzamos por las alas. Luego las separamos. Bajamos a la cabeza de la paloma. Haremos una rama que cargará su pico. Luego seguiremos con el cuerpo. Y procederemos con los detalles de las alas. Así iremos completando hasta finalizar con las alas de nuestra paloma. Y también recortaremos las tiras de papel. Quedando de esta manera. Cortamos 20 centímetros de cinta amarilla. En estos momentos nos enfocaremos en la paloma. Con el Sharpie vamos a resaltar todos los detalles. Y en un rectángulo de Fomi vamos a escribir la palabra mansedumbre. Ahora vamos a pegar nuestro diseño. Y así es como quedará nuestro diseño. Ahora puedes tomar tu manualidad de la mansedumbre y colocarla en el lugar que más prefieras. Muchas gracias niños por quedarse hasta el final con nosotros. Quiero que por favor escriban en el chat cuál ha sido la manualidad que les ha gustado este mes. En nuestra primera parte de la temporada del fruto del espíritu. Así que también quiero que escriban en la cajita de comentarios en el chat. Cuál es la fruta que está nueva en nuestra pared esta semana. Y cada vez que la vean quiero que piensen en esa parte del fruto del espíritu que hoy vivimos en nuestra manualidad. Y que es importante que podamos trabajar en ella nuestro carácter. Muchas gracias chicos. Recuerden darle like al video y estar pendiente de todo el contenido que Worship tiene en la semana. Un abrazo.